Gracias, Presidenta. Solamente darle la bienvenida a Juan Carlos Dorantes, a Omar Bielma, a Isabel Beltrán, a Mónica Meltis y a Armando Zamora. A todos ellos decirles que este es el Senado de la República y sabemos que estamos ante una gran responsabilidad para definir quién formará parte del Consejo Ciudadano. Y el Consejo Ciudadano tiene por ley, compañeras, compañeros, 16 atribuciones. Y yo solamente en esta bienvenida quisiera señalar tres. Una de las atribuciones más importantes es que a quien elijamos hoy propondrá al Sistema Nacional y a la Comisión Nacional de Búsqueda acciones para acelerar y profundizar su trabajo en el ámbito de sus competencias, proponer acciones a las instituciones que forman parte del Sistema Nacional para ampliar sus capacidades, incluidos los servicios periciales y forenses, y proponer acciones para mejorar el funcionamiento de los programas, registros, bancos y herramientas en materia de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. Para ello, decirles a quienes hoy están a través de esta vía tecnológica que les agradecemos su esfuerzo. Este cargo, esta integración es de manera honorífica, así es que reconocer, por supuesto, su esfuerzo, su tiempo y esta necesidad que tenemos como Estado mexicano de minar, de mermar, de disminuir este lacerante hecho de que las personas desaparezcan en nuestro país, 95 mil personas tienen más, incluso un poco más de 95 mil personas tienen el registro, y 25 mil en esta administración. Hay mucho por hacer y agradecer a las cinco personas que hoy están aquí con nosotros, agradecer su tiempo, su entrega, y por supuesto, ojalá y tengamos la posibilidad como Comisiones Unidas de generar el acuerdo suficiente para que esta persona se pueda resolver, incluso aspiracionalmente por unanimidad. Muchísimas gracias, presidente.